Nunca había estado tan iluso Es por eso que hoy me duele tu partir Fue mi culpa, yo jamás te lo he negado Mas un perdón no puedes permitir Esta ciudad parece más inmensa aún Si tú no estás, si tú no estás Mi corazón se pierde la certeza De que no volverás De que no volverás Si un día tú me ves vagando solo No me llames ya ni modo Pues de lástimas no sé Sigue simplemente tu camino Mientras tanto yo del vino Fiel amigo me haré Sé que nunca olvidarás Lo que en momentos de pasión Te hice sentir Y esto es Conjunto Amanecer Nunca había estado tan ilusionado Es por eso que hoy me duele tu partir Fue mi culpa, yo jamás te lo he negado Mas un perdón no puedes permitir Esta ciudad parece más inmensa aún Si tú no estás Si tú no estás Mi corazón se pierde la certeza De que no volverás De que no volverás Si un día tú me ves vagando solo No me llames ya ni modo Pues de lástimas no sé Sigue simplemente tu camino Mientras tanto yo del vino Fiel amigo me haré Sé que nunca olvidarás Lo que en momentos de pasión Te hice sentir